Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Día miércoles trece. Día miércoles, 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 miércoles trece de abril, trece de abril, qué horror, Dios mío, trece de abril, ya se fue la mitad de abril prácticamente, qué impresionante, y esta es una nueva edición de nuestro programa Carta Ciudadana. Muy, muchos saludos a todos nuestros auditores, desde Atacama hasta Magallanes, pasando por Talca, de donde viene nuestra querida Grace Salazar. ¿Cómo estás tú, Grace? Bien, pues, estamos sin tío conductor hoy día, solitos los dos, parece. Así es, tío conductor, se votó a Choro, tenía un compromiso de trabajo que generaba conflicto con el programa, así que yo le ofrecí gentilmente tratar, tratar, tratar de conducir en su reemplazo, tratar, porque yo no soy un periodista. ¿El mismo contrapunto tirado a la centroizquierda, Juan Francisco? Mira, sí, vamos a tratar, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Yo voy a tener que ser la zurda hoy día. Dije tratar, dije tratar, dije tratar. Así que, en un ratito más se nos va a conectar la Laura, que estaba un poquito atrasada, así que, ¿cómo estás tú, Grace? Después yo te pregunto, tú me preguntas a mí, tú me contestas a mí, yo te pregunto, ¿cómo estás tú? Y después te pregunto a mí, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Todos estamos, no sé, no, bien, bien, fíjate, impresionada, lo mismo que tú, que ya estamos a 13 de abril, una cosa impresionante. Después de Eterni Marzo, porque marzo fue como gigante, abril se me ha pasado muy rápido, primera estrés. Muy rápido, muy rápido. Menos mal que es miércoles 13 y no martes 13. No, y además que estamos ya entrando de lleno en el otoño, ya los días están más fríos, se oscurece más temprano, cambiamos la hora, se están cayendo las hojitas de los árboles. La gente se resfría porque es porfeadita, porque no se abriga, no se pone un chalequito, un polerón, un abriguito en estos días. Todos creen todavía que el verano sigue, pero ya no sigue. Oye, desde mañana, desde mañana ya no se usan las mascarillas obligatoriamente en espacios públicos. Gran noticia, gran noticia, detesto la mascarilla, no la soporto más. Sí, yo la verdad es que debo decir que soy una de las opositoras a la mascarilla en espacios públicos. En espacios privados si estoy sola también, pero lamentablemente la mala práctica del chileno es incompatible de repente con la libertad de un día para otro. Sí. Oye, fíjate, Grace, que yo ayer, ayer en martes en la tarde, tuve un evento, un día distinto de mi oficina donde yo trabajo, en donde nos juntamos todas las personas, digamos, que trabajamos en el área legal de la oficina, y nos fuimos a un día de deportes, y hicimos un día deportivo en donde se jugaron todo tipo de cosas, hasta juegos de mesa, cacho, carioca, las cosas más increíbles, ping pong. ¿Brisca? ¿Brisca? No, no, brisca no había. Probablemente porque yo creo que nadie sabía jugar brisca, que es un juego de cartas muy antiguo que se ha perdido, fíjate, que se sigue jugando en algunas partes, pero que debería estar casi que en la categoría de juegos nacionales. Pero lo interesante de esto es que esto lo hacíamos hace muchos años, en la oficina, donde yo trabajo, y se suspendió naturalmente por la pandemia, entonces no se hizo el 2020, no se hizo el 2021, y ahora ya con los aforos permitidos, entonces nos juntamos en un lugar abierto, etcétera, y fue espectacular, porque la verdad es que uno ha perdido, hemos perdido todos, con dos años de pandemia, o dos años y tracción de pandemia, la riqueza de verse, de encontrarse, de estar juntos, las personas que las une a alguna determinada interés, actividad, deporte, lazo, etcétera, la riqueza de estar juntos es espectacular, y tú te das cuenta cómo se fortalecen los lazos interpersonales, cómo la gente se alegra de ver al otro, cómo las personas al estar juntas intercambian ideas, experiencias, sentimientos, conversaciones a veces triviales, superfluas, pero que enriquecen las relaciones interpersonales, y es muy importante, sobre todo una cultura como la nuestra, que es una cultura latina, ¿no es cierto?, sudamericana o americana, en la cual estamos acostumbrados a estar mucho juntos, las familias en general, se juntan, se ven, da lo mismo, cuánta gente componga la familia, o quién la componga, pero en general somos como de clanes, de achoclonamiento, no sé qué opinas tú, pero yo quedé muy contento con esta actividad que hicimos ayer, y todo el mundo está muy feliz, particularmente la gente más joven, que muchos de ellos, fíjate, hay abogados en mi oficina que llevan casi dos años trabajando en forma virtual, esto es como los estudiantes de colegios, de universidades, de institutos profesionales. Los de terceros son los nuevos mechones, porque... Claro, que en el fondo, a mí me pasa que una hija mía que está en la universidad, y que está en tercer año, por lo tanto se pasó los primeros dos años teniendo clases online, y este año recién, tercer año de universidad, recién está conociendo a sus compañeros de curso, y están todos desesperados por verse y por juntarse, entonces estudian juntos y van a la prueba, después salen, y después se juntan a comer, y es como una ansiedad por tener esa vida universitaria que no tuvieron, y lo mismo le pasa a un montón de gente, no sé, una experiencia. Mira, yo creo que, bueno, en lo familiar, nosotros también somos muy extroplorados, tengo tres hijos, dos nietos, otro en camino, los tiernos, las nueve, todas las cosas. Perdona, ¿dijiste nietos? Sí, dos nietos. Espera un segundo. ¿Dijiste nietos? Sí, nietos. En plural, estoy esperando el tercero, que va a ser niña. ¿Estás poniendo una pantalla que te cambia la cara, Grace Salazar? No, 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 si es que... O eres una abuela joven y chora, tú. Tengo un mal genético, parezco joven, pero por fuera nomás, por dentro están las latas buenas, dices. No, oye, pero, bueno, somos extroplorados, pero en la parte laboral, fíjate, que es muy importante tener estas jornadas, porque se horizontaliza la relación. Nosotros somos una cultura muy vertical, muy de respeto sobreentendido, muy del don, muy del usted, que se va perdiendo las nuevas generaciones, sin perder el respeto. Yo creo que de repente, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, no en tuyo, porque yo llevo, no sé, casi 25 años de profesión, entonces uno habla con los abogados más jóvenes, esos que hace poquitos años me sentía, pero que ahora ya están a la par, y esto de compartir en igualdad de condiciones es muy enriquecedor para ambas generaciones. Somos un país que de repente confunde esta estructura con un tipo de respeto especial, y el respeto no está en cuánto yo te gusteteo, cuánto te trato de usted, o en los casos cuando nosotros éramos chicos, a todo el mundo le decíamos tío, como que los papás de los amigos, los tíos los cabrosos no los usan, todo el mundo tutea al otro sin faltarle el respeto, y estas jornadas eso hacen. Aparte de conocerse, encontrarse en un lugar más humano, más que la pega, además que los abogados son los cuadraditos, pues tú sabes. No, hay algunos que son más cuadrados que otros. Sí, claro, sí, claro, pero nosotros los que tenemos en la vieja escuela era como que era, no sé, yo jamás, por ejemplo, le he dicho a un juez magistrado, que yo toda la vida lo he tratado de su señoría, porque ese trato correcto, y uno era muy fijado en esa forma, hoy día los cabros le dicen de cualquier forma, así como, señor juez, y da lo mismo. Oye, ¿qué es la Laurita? Ah, llegó la Laurita. Oye, mi nieta se va a llamar como ella. Hola. ¡Ay, qué lindo! Me alegro mucho de tener un hombre precioso. Hola, Laura, bienvenida. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Me atrasé un poquito volgando con un par de cosas del colegio, pero todo bien, muchas gracias. Y bueno, aquí se está conectando también la Anita Krause, así que bienvenida, Anita. Ahora sí que estamos. Hola. Panel. Hola, si quieres que más pulpa empezar con los temas pisados. Las chicas y yo. Bendito seas entre todas las mujeres. Las chicas y yo. Oye, yo le voy a partir haciendo una pregunta. Ayer el gobierno, en un acto sorpresivo, diría yo, y bastante interesante, algunos han calificado como improvisado, ingresó al Congreso un proyecto de ley llamado Proyecto Alternativo del Quinto Retiro, que ha sido calificado como un disparo en los pies por algunos, la asociación de FP lo critica como algo improvisado y alertan complejidades operacionales, porque sería un quinto retiro, digamos, que le da la posibilidad a las personas de retirar hasta el 10% de sus ahorros previsionales, pero, 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 en determinadas y definidas circunstancias. como, por ejemplo, para pagar pensiones alimenticias, para la vivienda, para pagar deudas, cosas bastante limitadas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar, de comentar, ¿quieren comentar esto? Grace, ¿quieres partir? Sí, no hay problema. Oye, mira, yo encuentro que esto es ya la patudez misma. Y mira, ¿y sabes qué? Más importante que todo eso, que va marcando al horizonte. Aquí, la primera iniciativa del gobierno, una iniciativa paternalista, que juzga a las personas, que bajo la justificación de lo económico, de como, ¡ay, no, esto es perjudicial! Démoselo solo a los necesitados. Se están olvidando que los necesitados pasaron hace rato. Si la gente más vulnerable en el primer retiro se quedó sin nada. Entonces, que hoy día tú me digas que una señora que quiere, no sé, te miento, remodelar su casa, no puede sacar su 10%, pero un papito corazón, patudo, que no ha pagado la pensión, ¿sí? Te jurro que lo encuentro el colmo. Mira, pero ahí, para hacerte el contrapunto, Grace, yo no estoy de acuerdo con el quinto retiro, ni estuve de acuerdo con el cuarto, ni con el tercero, ni con el segundo, ni con el primero, porque creo que es una pésima política pública, que denota un populismo brutal, y que los resultados de lo mismo es que hoy día las personas son un 10% más pobres. Oye, pero nos van a quitar todos los fondos, Juan Francisco. No, 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 sí, está bien. Es que, espérate, separemos la discusión. Separemos la discusión. Separemos la discusión. Desde el punto de vista de los papitos corazones. Papitos corazones, estoy leyendo acá la noticia en Emol, sí, en Emol, que dice que en el caso de pensiones alimenticias, estamos hablando de 70.000 familias. O sea, 70.000 papitos corazones que le deben plata a sus hijos, básicamente. Bueno, saquemos una ley en que le podamos embargar los fondos a los papitos que deben plata. Pero eso no tiene que ver con confundir las cosas. No, está bien, está bien. O embargarles el sueldo o que en el fondo las retengan. Eso existe por orden judicial hoy día. ¿Se puede hacer o no? Así es. Perfecto. Pero por alguna razón no se hace. La gente por dejación, porque no confía en la justicia. Porque los fondos de pensiones no se pueden. No, está bien, pero si el papito corazón debe pensión de alimento a sus hijos, la madre de los hijos, en el caso que sea menor de edad, los propios hijos, ¿no es cierto?, pueden ir y demandar a papito corazón y podría pedirse la embargo, entiendo yo, la retención de parte del sueldo para que vayan pagando esa deuda alimenticia, ¿no es verdad? Cuando lo encuentras, sí, claro que sí. Cuando lo encuentras, exactamente. Pero con este sistema, tú le sacás plata de sus ahorros provisionales a papito corazón y se la pagás directamente a los acreedores de las pensiones de alimentos. Estoy tratando de hacer aquí el contrapunto para encontrarle algo bueno a esta cuestión. Siempre y cuando él tenga la voluntad o se puede hacer contra su voluntad. Por ejemplo, yo, madre de un hijo cuyo padre no le ha pasado la pensión, ¿puedo ir y pedir retirar el 10% de esa persona para que me pague la pensión? No. No, porque el proyecto lo que dice es que él puede retirarlo para pagar sus deudas. No, pero es que no se da. Es que en los casos anteriores, acuérdate que podían retirarlo pero no se los daban, se los retenían. De hecho, yo conozco un par de personas que lograron pararle el pago del 10% de las pensiones a los papitos corazones y lograron que se los pagaran a la ex mujer o a la madre de los hijos que tienen derecho a esa pensión alimenticia. Pero bueno, es un tema de discusión. Fíjate que acá dice en la misma nota que estoy leyendo de Moll que se trata de un millón de personas que podrían retirar plata y que tienen deudas de los servicios básicos. Servicios básicos llámese agua, luz, gas. Y tres millones de personas que tienen deudas financieras en el sistema financiero. Esas son las estimaciones de lo que dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel que son las estimaciones del ministerio de Hacienda. Ahora cuéntame si yo hoy día dejo de pagar la luz, el agua, el gas para poder sacar el 10%. También lo puedo hacer. O lo saco con eso y no lo pago. Es que es ridículo. ¿Sabes qué? Es que a mí lo que me molesta es este pseudo paternalismo en que pretende juzgar a la gente con lo que haga con su plata. Si aquí lo importante y el gobierno se evitaría el quinto, el sexto, el octavo y todos los retiros si es que fuera claro en decir los fondos son de cada trabajador punto. No los vamos a tocar sigamos con el sistema A o con el sistema B. Pero como no dicen nada te digo una cosa yo pudiera mañana sacar el 100% de los sacos. Ah sí. Ya. Ok. Entonces Laura a ver tú que eres la menor del grupo ¿Qué te parece este tema? No sé si tuviste la oportunidad de verlo pero ¿Cuál es tu opinión? Como joven escolar estudiante ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que oyes en tu entorno en tu casa tus amigos amigas? Cuéntame. Bueno algo escuché uno pésimo pésimo no encuentro igual que tú Juan yo nunca fui a favor de los retiros fue un tema básicamente económico o sea es cosa de ver cómo han subido precio las cosas y bueno claramente el tema de que conoció un montón de gente que se puso a remodelar la casa que no fuimos a necesidad fue uno más que nada por gusto yo creo que ahí está el problema y también concuerdo mucho con lo que decía Grace y creo que es en parte lo que está en peligro y lo vimos en la convención y lo estamos viendo con este gobierno que es el tema de que no se está reconociendo que uno es dueño de su plata o sea si bien yo no tengo pensión porque yo no trabajo pero en el caso de mis padres de mis abuelos de mis tíos no les están reconociendo que el dinero es de ellos que es lo que la gente más exige todo esto partió con no mi plata mis derechos mis cuestiones entonces siento que eso no se está tomando en cuenta y lo otro es que creo que deja bastante claro a ver cómo decirlo no sé si es profesionalismo pero tal vez la puta decisión que tiene este gobierno porque partió diciendo que no que no que quinto retiro no que iba a ser un daño tremendo y ahora es como ya pero pongámosle ciertos detalles pero lo vamos a hacer igual entonces yo lo encuentro súper penca creo que no están pensando con la cabeza están pensando más que nada con el corazón o con la mente popular y bueno es lo que pasaba que en Plaza Italia rayaron con no más alzas y abajo pusieron quinto retiro o sea claramente aquí no están pensando lo que estamos haciendo y yo creo que ese es el problema de base que tenemos aquí Buena yo creo que es un gran punto o grandes puntos lo que tú estás mencionando Laura y una de las cosas que como que se produce lo hablamos en el programa de ayer también se produce el problema es que es un círculo vicioso a lo mejor la Anita que trabaja que está en una empresa para ver cómo lo ven desde el mundo de vista empresarial pero en el fondo el gran problema de tapar hoyos con medidas como estas que son medidas populistas es que generan problemas de largo plazo ¿cuál es el problema de largo plazo? para que la gente lo entienda que al haber más plata más billetes en la economía ¿no es cierto? y la gente tiene más plata la gente gasta más necesariamente al gastar más sale a demandar más bienes y servicios cosas servicios cosas ¿no es cierto? y resulta que la capacidad instalada productiva que tiene la economía no da abasto entonces a ustedes les tiene que haber pasado señora señor de que con el primer retiro con el segundo retiro se fue al supermercado mucha gente fue y se compró un artículo que necesitaba algunos artículos que no necesitaban pero pongamos el ejemplo que se compró un refrigerador ¿por qué? porque necesitaba un refrigerador para la casa pero resulta que mucha gente tenía plata en la mano y mucha gente se fue a comprar refrigeradores y resulta que como estábamos en pandemia como había un problema en la fábrica en China como había un problema logítico con los barcos que traen los refrigeradores de China y de Estados Unidos y de Europa se acabaron los refrigeradores pero la gente seguía tocando en la puerta las casas comerciales y decía ¿quién es un refrigerador? ¿quién es un refrigerador? ¿quién es un refrigerador? y como llegaban 10 refrigeradores y había 50 personas que se querían comprar refrigeradores el precio subió porque hay una demanda mayor esto es una clase de economía básica número uno una demanda mayor a la oferta por lo tanto hay 50 personas comprando refrigerador 10 refrigeradores en el mercado el refrigerador en vez de costar 100 pasó a costar 200 y a todo probablemente a toda mucha gente que nos está escuchando le pasó esto con los autos que dejaron de llegar autos a la economía chilena porque dejaron de fabricarse en China y en Europa y en distintas partes los barcos dejaron de traerlo porque había restricciones en los puertos de todo el mundo dado que teníamos COVID y se produjo un atochamiento y la gente que se quería cambiar el auto no lo podía cambiar entonces se iba y se compraba un auto usado y el auto usado que tenía lo vendía y como no había autos nuevos no estaban llegando nuevos autos a la economía mucha gente quería comprarse un auto y resulta que los autos usados subieron a veces 20, 30, 40% su valor y eso lo puede llevar a todos los bienes importados en general la pregunta es ¿qué pasa con el aceite de maravilla? gran pregunta Anita tú querías decir algo Anita Krause nuestra Anita Krause nuestra claro mira el tema de los precios claramente tiene que ver con una relación oferta y demanda eso es un es el tema de los aceites aquí han saltado voces de afuera diciendo que no es un tema del precio en aceite en sí sino que de un manejo interno que están escondiendo un poco el producto para generar una baja oferta y por lo tanto alta demanda suben los precios y salen los productos al aire por lo tanto yo no entiendo cómo la gente no ha saltado por los 5 lucas del aceite y saltaron por 30 pesos del metro pues vámonos para atrás eso para mí es una inconsistencia de nuestro sistema hablando respecto de las AFP personalmente no estoy de acuerdo con los retiros pero siendo inconsistente como gran parte de nuestro país cada vez que pude hice mi retiro por miedo a que me roben mis fondos que es mi plata obviamente he trabajado por años he cotizado por años no tengo por qué regalar lo que es mío a gente que probablemente ni siquiera trabaje si tengo que compartir lo mío con alguien que se ha pelado el lomo año a año igual que yo a lo mejor con sueldos distintos no tendría problema pero por alguien que vulgarmente se estuvo sacando la pelusa del ombligo toda su vida no estoy de acuerdo oye Anita y ¿estáis de acuerdo? estamos de acuerdo están de acuerdo ¿cierto? es como que tuviéramos aquí un sindicato de las chicas las chicas superpulosas oye Anita pero espérate un segundo ¿y tú estás de acuerdo? ¿tú estás de acuerdo con que? porque me parece que también el otro peligro es que esa plata le metan la mano se la saquen a las AFP se la entreguen a una no tengo idea que entidad estatal de administración de fondos que todos sabemos cómo administra el Estado las cosas de los chilenos una mala inversión y se pierda todo y quedemos todos en cero porque ese es el gran drama o sea hoy día por último tú tienes al frente a una administradora de fondos de pensiones que es fiscalizada por la superintendencia de pensiones que están todo el día encima le sacan multas cuando hacen alguna cosa incorrecta los fiscalizan los persiguen los joden están súper regulados pero el Estado ¿quién lo regula? ¿y quién lo fiscaliza? ¿el Estado? claro lo que pasa es que es como que lo que pasa es que es un honor que tiene un puesto político horroroso no, no, no lo fiscalizan los diputados cuyos hermanos hijos señoras parientes y compadres van a trabajar en la empresa del Estado que va a administrar los fondos de pensiones por lo tanto ni ningún incentivo para fiscalizar ninguna cuestión nada esto pasa lamentablemente en varias empresas del Estado no voy a decir en todas pero en varias empresas del Estado pasa en que no existen fiscalizaciones y tenemos empresas que se pasan años de años a pérdidas y no pasa nada y siguen llenándose los cargos de gerentes con el hermano el primo el amigo el compadre y el hijo o la hija del diputado del senador del ministro de la ministra después van a las elecciones exacto porque a pesar de la ley de prohibición de la contratación de familiares me parece que se han contratado hartos familiares lo que pasa es que la prohibición llega hasta los hermanos pero ya un primo tú lo puedes contratar porque con el primo no hay inhabilidad en la ley y ese primo a su vez puede contratar a tu hermano porque ya no está contratado directamente por ti entonces ahí están las trampas o puedes tener cargo de subdirección mientras tú no seas un director puedes tener a toda tu familia trabajando en una entidad pública así es y aquí aquí está la ley está la trampa ahora hay otro para tú yo te digo yo voy a hablar a menor escala porque en el mundo que más conozco es el municipal hay otros patudos que confunden fiscalización con meterse en qué personas contrata el nivel central para poder después ningunearlo políticamente también ¿te fijas? entonces y no pretenderán que las autoridades porque así como un ministro puede meter a su gente de confianza los alcaldes y todos digamos hoy no pretenderás que tú tengas que trabajar además con el enemigo porque eso eso además no te hace avanzar ni para adelante ni para atrás ¿entendés? entonces mira nosotros tenemos mal entendido el sistema de probidad y yo una vez escuché una charla de un japonés un peruano japonés digamos que él había estado como en las dos partes y el peruano que era un doctor en como sociología decía algo que es muy cierto ¿por qué estas sociedades orientales en general no siempre son menos corruptas? porque al niño desde que nace desde que entra a preescolar si él encuentra no sé este el avistito cierto en el suelo y no es de él él sabe que le pertenece a otro en cambio el chileno el latino el sudamericano dice en buen chileno matanga dejo la changa si no había nadie mirando es mío bueno y es un ejemplo súper absurdo pero habla de la idiosincrasia de nuestra o la naturaleza de nuestros concebadanos nosotros creemos que si no está mirando el otro podemos hacerlo y partimos como con la corrupción mínima como la cadena de favores ¿ya está? no pero si yo conozco a alguien yo lo llamo y ese alguien al que tú llamaste dice no pero si es amigo tuyo que se pase la fila y entendemos que eso no es corrupción y díganme a ver uno dos tres cuatro aquí cinco el que está de la coordinadora todos nos hemos pasado la fila alguna vez y el que me diga lo contrario me está mintiendo ¿no? entonces si nosotros no partimos por ahí teniendo un gobierno como este que ha validado la violencia cierto en algunos casos que ahora está un poco pagando el noviciado porque otra cosa con guitarra están tirando estas leyes y están haciendo mira lo mismo lo mismo que estuvo haciendo finalmente el presidente Piñera cuando dejó que cualquiera gobernara bien Laurita Laura ¿dónde estás tú Laura? físicamente en este momento presente ¿en qué parte de mi casa? Comuna de Chile yo estoy en Providencia Providencia Comuna de Providencia oye Laura ¿tú cómo ves no sé si lo han conversado en otros programas pero yo todos los días creo que creo que pierdo la capacidad sombra y el día siguiente me vuelvo a asombrar con alguna cosa que está pasando en nuestra política porque a propósito de este proyecto de ley que presentó ayer el gobierno para como que tratar de dejar darle en el gusto a todo el mundo es decir retiro sí pero solo para estas causales entonces es una forma de gobernar que ya viene hace rato yo creo que en el gobierno Piñera también se produjo bastante de eso es una forma de gobernar bastante poco apropiada gobernar significa a veces tomar decisiones impopulares por qué porque son las decisiones correctas cómo lo ves tú como una joven promesa y futura líder de este país qué linda muchas gracias penca lo veo yo encuentro que así como literalmente lloro súper penca porque hay un problema que tiene mi generación que es el tema uno de la pertenencia que uno es como lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y si tenía un problema problema tuyo como que tú por un lado y yo por el otro pero cuando tenemos algo en común lo damos todo eso es increíble se da en curso en amistad pero yo creo que aquí es un poco más complejo que eso porque mucho de esto uno se está haciendo historia y dos se está poniendo un poco más de atención es increíble yo lo veo mucho en las organizaciones a las que pertenezco hay un montón de jóvenes secundarios y universitarios que se involucraron en la política por lo que pasó un 18 de octubre entonces todos están muchos más atentos me pasó tengo una amiga que en su colegio hay una niña que tiene un estuche un estuche una mochila y su torta de cumpleaños era con la cara de Gabriel Boric una niña de 15 años 15 años entonces los jóvenes están politizados y el ejemplo de política que están teniendo es pésimo están viendo que la política no es lo que uno aprende no es como sabes hay que hacer las cosas bien hay que hacer buenas políticas públicas no es el video no sé si alguno lo habrá visto hay un chico que se encarga de hacer preguntas en la calle a personas X y pasan dos chicas estas típicas chicas que andan con su peñuelo para abortistas y le pregunta y le dice ¿de qué son ustedes? y le dice no somos de izquierda ¿y qué piensan ustedes? no nada que muere piñera y le dice ya ¿y qué hacemos? no tenemos que acabar con este heteropatriarcado neoliberal opresor y le dice ya y después de eso ¿qué hacemos? le dice lo quemamos todo ¿y por qué? porque el mundo se va a acabar eso es lo que saben hoy en día los jóvenes de política se aprendieron un discurso que no entienden que no practican y más aún se sienten orgullosos porque sus padres lo validan hoy en día esto de como ser diferente ya no se da como antes y el ejemplo que les da este gobierno es de hacer las cosas mal es de no ser determinado es como todo sí todo no como esta trípica canción de los prisioneros como nunca quedas mal con nadie una cosa muy muy ¿cómo decirlo? muy poco determinada yo no veo mucha convicción aquí oye Laura y una una última pregunta después le vamos a pasar la pelota a la Anita y a la Grace pero tú por ejemplo una pregunta está así directa al callo tú que tienes mucha opinión eres bien joven pero bien informada ¿de dónde sale esto? ¿en tu casa? a la hora de comida de almuerzo el fin de semana ustedes conversan en familia tú tienes clases en el colegio de educación cívica estás informada lee los diarios ¿cómo cómo te transformaste en una mujer joven interesada en la cosa pública que se informa que lee que estudia y que no repite slogans como lo que tú estabas describiendo? muy buena pregunta siempre quería que me pregunten esto la verdad es que sí gran parte partidas de mi casa en mi casa a la hora de almuerzo se habla de economía se explica esto que tú explicabas del mercado yo se lo escuché primero a mi papá y luego lo escuché en un ciclo de formación y lo otro que a mí me cambió y que fue clave fue el punto de la pandemia y aquí va un tema relacionado directamente con la educación yo antes de la pandemia tenía clases de 8 y cuarto de la mañana hasta 20 para las 5 y como estaba en un colegio academicista llegaba a la casa a estudiar comer y dormir y al día siguiente hacía exactamente lo mismo ni siquiera hacía deporte ¿qué pasó? con la pandemia yo empecé a salir a más tardar a las 2 entonces yo almorzaba y tenía toda la tarde para estudiar hacer mis cosas y estaba este proceso en ese entonces era el plebiscito de la prueba del rechazo y yo dije yo quiero entender qué es lo que está pasando aquí porque yo no puede ser que todos mis amigos son como sí, pues apruebo y que mi familia piense otra cosa necesito entender qué es lo que va a pasar aquí porque lo de mi país nos dicen que es importante nos dicen que no y participé en una charla que era a las 6 de la tarde vía Zoom o sea que yo no tenía que ir a ningún lado estaba al alcance de de un click gratuita con un profesional y así me fui involucrando en distintas charlas porque me interesó y porque me di cuenta de que el proceso que estábamos viviendo era importante yo creo que ese es el problema que tienen los jóvenes hoy en día no se dan cuenta de la realidad que tienen frente a sus ojos como que no no ven que necesitan tener opinión y sobre lo que mencionabas también de las clases que eso a mí me pareció maravilloso yo estoy en tercer año medio y desde 2020 porque esto es nuevísimo se implementaron dos clases nuevas una es ciencias para la ciudadanía que es como lo que vendría siendo ciencias para la salud como la ciencia pero en el día a día no como que es una célula y educación ciudadana y educación ciudadana es el ramo que va a salvar Chile una clase de educación ciudadana bien hecha va a lograr que los jóvenes piensen un poquito más eso es clave a mí me encanta porque fue increíble a mí me pasó y yo siempre cuento esto a modo de chiste la primera vez que con mis compañeros hablamos de los poderes del estado y a uno de mis compañeros le preguntaron cuál era quién estaba en la cabeza del poder judicial mi compañero respondió la PDI la PDI él juraba que en la cabeza del poder judicial estaba la PDI lo juraba de rodillas y ahora con estas clases mis compañeros van a entender que no que hay un sistema de jueces que hay tribunales 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 bueno claro también también buena oye y la la Anita o la Grace no sé la que quiera lanzarse primero porque yo creo que es importante el tema de la educación cívica es una es algo que no solamente tienen que creo yo transmitir formativamente y formalmente los colegios las escuelas etcétera pero también en la casa en la casa uno por lo menos yo converso con mis hijos converso con mi señora con mi familia conversamos de actualidad igual que ahora igual que en este programa de radio que es un programa ciudadano donde conversamos del que hacer de lo que está pasando de donde nos apriete el zapato las cosas que nos interesan como Anita como tú como lo compartes esto en tu casa tú tienes esa 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 deformación de discutir lo que está pasando con tu familia totalmente absolutamente nosotros siempre cenamos juntos y se hablan los temas de actualidad temas políticos y temas de de eventos a nivel mundial también y antes que nada quiero antes de seguir quería felicitarte Laura porque la verdad para tu edad el que te interiorices y que te interese meterte en temas que otros jóvenes no están ni ahí porque es mucho más interesante irse de carrete es mucho más interesante irse para otros lados y o seguir la moda que la moda como dices tú era yo sí apruebo no tienen por qué no tienen ni idea por qué pero aprueban es la tendencia de los jóvenes hoy y eso explica un poco por qué gran parte de los hijos de gente de los barrios altos están en esa tendencia que tampoco se explica siendo que vienen de un sistema que la casa les ha demostrado que el sistema neoliberal es el que ha logrado que esas familias surjan a ese nivel bueno en fin pues lo mismo te felicito porque son pocos los que tienen y hay que y hay que destacarlo con respecto a lo que tú preguntabas Juan Francisco yo creo que en este país hace rato se perdió un poco lo que es la visión o el núcleo familiar la dinámica de la vida hace que la gente viva cada vez o tienda a tener actividades cada vez más fuera de sus núcleos afortunadamente yo he logrado hacer lo mismo que tú tengo a mis pollos cercanos yo soy separada por lo tanto me ha costado un poco pero he logrado tener a todos cercanos y todos los temas de actualidad se conversan se discuten se escuchan los distintos puntos de vista se ven los pros y los contras y la verdad que eso ayuda bastante a que los cabros de una manera de una u otra manera se vayan enreglando en la vida y logren discernir cuando lo que les cuentan es o no es correcto y con respecto al ramo de educación ciudadana yo creo que es súper bueno siempre y cuando no se use como un piso para adoctrinar porque hay colegios que lo están utilizando en esa vía esto debería ser un ramo neutral así como en las matemáticas dos más dos es cuatro y se enseña lo que es ahora como tú lo asimilas va a depender de tus ideas de tus creencias de tu educación lo mismo pasa con ramos de teología te explican lo que son las religiones y según tus creencias adoptas una idea más que la otra por lo mismo digo que ese ramo de educación ciudadana puede ser muy beneficioso como puede ser un traspié y un adoctrinamiento para muchos niños en este país oye yo creo que ese es un gran punto antes que Grace te paso al tiro la palabra fíjate que el hecho de conversar en el seno del hogar que es un lugar protegido en donde tú estás con tu familia con gente en la que tú confías y donde tú puedes verter tus opiniones en forma totalmente libre porque sin temor a ninguna represalia ni a ninguna funa ni a ningún castigo es súper importante ojalá que todos nuestros auditores practicaran si es que no lo practican esta muy buena costumbre de conversar de discutir de sentarse a pensar de analizar lo que está pasando las decisiones que están tomando las autoridades de turno en cualquier lugar en la comuna en la región en el país lo que está pasando fuera del país porque es un ejercicio muy importante para ir formando sobre todo las nuevas generaciones en que para poder tomar decisiones como dice la radio voy aquí a citar una radio digamos conocida Radio Bio Bio que no transmitimos el programa por Radio Bio 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 pero bueno dice son la gente muy informada toma buenas decisiones y es lo más cierto que hay tú vas aprendiendo a reflexionar sobre la base de los datos que se te van presentando y eso te permite a tomar buenas decisiones y hoy día más que nunca antes en la historia los datos están disponibles están disponibles en múltiples fuentes lo importante es saber analizarlos y verlos bien Grace y lo primero yo me voy a sumar a lo que dijo Anita pero voy a agregar que me siento orgullosa de que tengamos a una joven como la Laurita aquí digo Laurita de cariño que hace tanta falta Juventus informada mira yo tengo la suerte de vivir en provincia entonces nosotros en general podemos almorzar juntos podemos hacer mucha vida de familia porque las distancias nos lo permiten y como por la pandemia volvieron todos los pollo a la casa que antes estábamos solo con el menor pero ahora volvieron las dos la casa volvió y ahora vive acá con los niños y la del medio que ya se tituló pero ahora está estudiando otra carrera entonces también volvió a la casa es maravilloso por lo tanto se habla mucho y quería tocar un tema efectivamente hay muchos niños de nosotros que han vivido este sistema en definitiva un poco más privilegiado que se se tiran un poco hacia la izquierda ¿sabes por qué? yo antes lo jugaba muy mal yo a una de mis hijas llegué a decirle mira si no te gusta mi capitalismo no viva a él entonces se vuelve me toca pero después uno uno piensa en algo que tienen razón ellos llegan al mundo universitario dependiendo de la carrera que estudien y a la universidad que vayan los niños tienen la suerte y la desuerte de estar en una universidad pública ¿sabes? entonces a las que claro que mucha gente llega con llega con mucho mérito porque tienen que puntaje y es otra cosa pero pero comparten con gente que viene de todas partes y muchos de ellos vienen con mucha deprivación sociocultural estamos hablando que tienen lagunas que llegan a primer año en desigualdad de condiciones versus sus compañeros máxime cuando no tienen las posibilidades de llegar en forma cómoda de tener los materiales así al día ya porque eso pasa en Chile no vamos a tapar el sol con un dedo entonces cuando ellos ven esos chicos de su misma edad que están en sus mismos intereses académicos pero que tienen la mitad o el tercio de oportunidades tienden a creer que esa desigualdad es culpa de alguien y ese alguien para ellos en definitiva es el que ocupa o ostenta el poder porque porque no pueden entender la diferencia porque todavía les falta madurarse por algo son jóvenes por eso es que es bueno más que juzgar eso entregarles antecedentes para que se informen es que no sientan que los papás nosotros como que nacimos y multiplicamos la plata como que tenemos un arbolito al fin del patio entonces uno va y cosecha no que también entiendan que uno estudió yo fui mamá chica saqué la carrera tuve que hacer mil cosas porque mi papá si bien es cierto me pagaba los estudios me dijo bueno usted se quiere casar usted se quiere ir usted se hace cargo lo que es muy bien porque uno tiene que madurar pero hay muchos jóvenes que hoy día llegan de esa burbuja que nosotros mismos le hemos dado y se encuentran con la triste realidad que otros les tocó muy duro entonces ahí esa dicotomía que tiene nuestra ciudadanía más la falta de información hace que los chicos digan oye yo apruebo o yo o yo no sé quiero presidente tal o cual que sea más de izquierda porque la izquierda le está prometiendo un sueño o una utopía de igualdad y la igualdad no es que todos tengamos lo mismo y es lo que yo trato de explicarle a mis hijos sino que más bien que todos podamos tener las oportunidades necesarias para alcanzar tu propia potencialidad porque obviamente en las diferencias está el funcionamiento del mundo si todos fuéramos iguales seríamos no sé termita yo no juzgo tan duro a los jóvenes que están desinformados más bien juzgo un poco a los adultos que no nos hemos dado el tiempo de entregarles la posibilidad de pensar por sí mismos hay padres que imponen su pensamiento no entregan tampoco las oportunidades para que los chicos piensen por sí mismos y si alguno quiere en tu mesa ser de izquierda o sea eso esa es la riqueza de la democracia porque si no no digo vámonos a una clínica y clonémonos mejor esa es mi humilde opinión muy bien ¿cómo será clonarse? no sé porque aún no conozco a ver a ver ¿a quién clonarían ustedes? o sea yo a nadie en la vida la clonaría porque dos de una misma persona no no pero no sé tú no clonarías ya no tengo idea Paula Daza ¿a qué? Paula Daza por la eficiencia y el manejo con el tema de la pandemia la Anita te fijas que la Anita siempre es como es como Matea dice no a la Paula Daza porque la eficiencia ojalá tuviéramos más Paula Daza debería clonar a Brad Pitt o sea no sé yo la verdad yo creo los procedimientos de cloración no no que creen a otro ser humano ya no sé si tanto pero sí sí creo que es muy bueno el sistema para por ejemplo generar órganos puedan servir para salvarle la vida a alguien en algún momento pero sí no es que esté en contra solamente me falta información para dar una opinión tan tajante aunque fuera una especie en extinción o fuera una especie que está en peligro yo creo que el mundo tiene que tener esos ciclos para poder evolucionar por algo se extinguieron los dinosaurios por algo se han extinguido otras especies sí pero ahí es como funcionar como que fuéramos máquinas tenemos los repuestos es como raro no me siento no me siento capacitada para dar una opinión tajante ni a favor ni en contra pero si tú me preguntas así como yo diría oye rico que alguien pueda decir no estar en una lista de donantes o sea no de donantes sino que de receptores y morirte esperando por ejemplo cuando hay un procedimiento que pudiese a lo mejor salvar salvarte la vida o salvarle la vida a tu hijo o no sé no sé por eso el riesgo de eso es que cae en mentes en mentes maquiavélicas en mentes enfermas Grace imagínate tienes un hijo y tienes la posibilidad de clonar a tu hijo y que el clon vaya creciendo porque tienes todos los repuestos de tu hijo ahí en qué minuto es tu hijo también es como extraño es súper raro yo no lo convertiría en una persona para que me done olvídate de la película La Isla no 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 lo daría el organito nomás en un en un en un ensayo no una persona pero todo esto todo esto cae en las mentes maquiavélicas por ejemplo te doy el mejor ejemplo el descubrimiento del tema atómico fue netamente para fines médicos y mira en lo que se convirtió o energéticos o energéticos o energéticos y mira lo que se lo que se transformó pero sabes que yo encuentro que la energía atómica es la mejor de todas es la mejor de todas y ojo que hay muchas cosas en la ciencia la la quimioterapia las vacunas eh por algo nació el antrax y todo lo demás pero totalmente de acuerdo pero en mentes sanas y mentes que que piensan por el bien pero siempre siempre todo el cuerpo tiene yo voy a interrumpir esta discusión filosófica por un minuto para saludar para saludar a todos nuestros auditores de Radio Salud Madre Tierra en la región metropolitana y en Valparaíso Radio Salud también a través de su plataforma digital radiosalud.cl a H.E. Radio en la provincia de Petorca también nos escucha nos ven por H.E. TV y a través de la plataforma digital heradio.cl y le mandamos un caruroso y especial saludo a don Hernán Pulgar gran amigo de radio de H.E. Radio Radio Acogida en Los Muermos Puerto Octay en Radio Acogida punto CL también saludamos con mucho cariño Iván Santana gran actor de esa radio Radio Las Garzas de las comunas de las localidades de Gualañé Grande Gualañé Licantén Villaprat Curepto Bichuquén Pueblo de Mis Amores Yico Paredones y le mandamos un especial saludo a nuestro querido amigo Waldo González en esa radio Radio Despierta de Yanqui que es conducida por nuestro querido amigo Gabriel Pérez le mandamos un caluroso saludo hoy día estamos mandando un saludo a todos nuestros amigos y colaboradores País Lobo punto CL País Lobo Prensa en Osorno a Cristian Lobo le mandamos también un gran saludo luego le mandamos un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha a través de de Radio Ritmo y de TV Ritmo por streaming Radio Ritmo por supuesto en San Vicente de Tahuatahua y por qué no decirlo al tío George que estuvo hace poco de cumpleaños Radio Paraíso Don Lago Ranco Futrono Yifén Ringinagüe Río Bueno La Unión Payaco increíble la cantidad de lugares donde nos están escuchando y le mandamos un cariñoso saludo a Susana Mor de Radio Paraíso y Magia TV que se transmite a través del canal 2 Mundo Pacífico en San Vicente Tahuatahua Peumo y las Cabras Cristian Yáñez para ti un gran saludo Radio América la radio de la región de Coquimbo nos escuchan en La Serena y Coquimbo Vicuña Andapoyo Ovalle y Montepatria con Barbalá Punitaki Río Hurtado y Yapel y también a través de América TV América TV Chile Canal 49 de Televisión Directa y nuestro amigo Eric Zambra gran gestor de Radio América y también pueden seguirla obviamente a través del canal 45 señal abierta en Ovalle radioamérica.cl Radio Pirque José Luis Salazar gran amigo en la provincia de Cordillera Radio El Pingüino Don Alberto Solo de Saldívar en la región de Magallanes Radio Ruta Norte en las localidades de La Higuera Caleta Los Hornos Vicuña Paiguano Río Hurtado Ovalle Punitaki y Montepatria Canela Los Vilos Radio Ruta Norte punto CL en Coquimbo Carlos Vallejo es el hombre y también Radio Manquiegua en Con Barbalá y por último Atacama Noticias punto CL en Copiapó saludos para nuestro querido amigo Gabriel Villegas impactante la cantidad de radios a través de las cuales se transmite este programa Carta Ciudadana que sigue avanzando en el quehacer nacional oye que lo queremos sin tiempo recordarle a la gente bueno yo no sé si ustedes al igual que yo son católicos pero la Semana Santa se nos viene dicen algunos que quieren ser como Jesucristo desaparecer el viernes y llegar el domingo no no señor eso no es lo que corresponde pero un tremendo un tremendo saludo y ojalá que que en definitiva el recogimiento y el compartir con la familia sea el objetivo de esta Semana Santa porque nos hace tanto tanta 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 falta reconciliarnos y hacer una vida de familia inspirada a los valores y el cariño no sé si todos son católicos da lo mismo al que usted le crea le reza pero este Viendo Santo va a ser un fin de semana largo especial ¿por qué? porque es el tercero después de la pandemia y en los otros dos por lo menos a mí me tocó cuarentena así que este es como el que voy a tener mira Grace que bueno que tocas que bueno que tocas este punto fíjate que la invitación que tú haces en esta Semana tan especial para el mundo cristiano católico ¿no cierto? de recogimiento de reflexión yo creo que es algo una invitación que se le puede hacer a todas las personas con un sentido de la espiritualidad musulmanes judíos católicos evangélicos budistas etcétera 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 toda la gente que tiene una conexión especial con la naturaleza aquellas personas que trabajan su espiritualidad yo creo que es muy importante usar estos tiempos de recogimiento para ver si podemos recuperar la paz primero la paz interior y luego la paz social porque resulta que desafortunadamente la paz social la perdimos porque mucha gente perdió la paz interior y eso tiene que ver con la acumulación de rabia con la acumulación de frustraciones con la transformación de la rabia y las frustraciones en odio al prójimo en odio al que está al frente en odio al del lado y eso naturalmente produce una distorsión de la paz social y al producirse una distorsión de la paz social terminamos en una sociedad fragmentada y cuando se producen sociedades fragmentadas terminamos en guerras como está pasando en Europa con Ucrania y Rusia que son países completamente hermanos que comparten orígenes raciales comunes que comparten población que comparten lengua idioma entonces este llamado que me parece muy bonito lo que está haciendo la Grace lo podemos compartir y quizás despedirnos del programa de hoy haciendo un llamado a todos nuestros queridos compatriotas amigos ciudadanas y ciudadanos auditores de nuestro programa Carta Ciudadana a usar esta semana porque no puede ser otra también para reflexionar para pensar para orar para conectarse con el espíritu de cada uno y trabajar la paz interior porque en la medida que todos estemos en paz con paz interior vamos a tener una mejor convivencia y una mayor paz social así que con eso le decimos hasta luego a todos nuestros queridos amigos de Carta Ciudadana muchas gracias Laura Grace y Anita y será hasta un próximo programa chao chao gracias que les vaya super y bueno gracias